Bueno amigos, mientras logramos la conexión plena con nuestro próximo invitado, Freddy Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales Cabececo, les reitero que ayer con desbordada emoción les comentaba, a propósito de que el domingo 28 de mayo se inauguró de manera oficial el Centro Comercial Zambil La Candelaria, por lo cual los caraqueños aprovecharon la oportunidad para visitar las instalaciones y las distintas tiendas que hacen vida en el recinto. Tengo entendido que son más que 300 locales. Las tiendas aprovecharon la visita de los caraqueños para ofrecer ofertas a los asistentes y hubo una serie de actividades muy emotivas. Bueno, mi invitado en este momento es Freddy Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, por supuesto también alto representante de la constructora Zambil, Bueno, Freddy, yo ayer me emocioné mucho abriendo el programa y dedicando mi comentario inicial a lo que viví. En nombre de Venezuela, gracias, felicitaciones una vez más. No, de verdad que gracias a ti por venir, de verdad que fue un momento soñado, ¿no? Bueno, de verdad que nosotros nos sentimos muy contentos, no solamente de abrir un centro comercial, sino una nueva etapa en lo que puede desarrollar una empresa privada generando empleo, generando alegría y generando experiencia, si se quiere, porque ahorita los centros comerciales no son solamente sitios de compra, sino también sitios de entretenimiento y bueno, poder abrir oficialmente este centro comercial nos da demasiada alegría, muchísima alegría. Una historia para sentirse muy orgulloso. Yo decía ayer que me sentí en medio de un milagro. Esto los caraqueños y los venezolanos tienen que sentirlo como un logro propio, sobre todo porque ustedes son una familia que parte con la visión de tu papá, ver a tu mamá allí, ver a todos los hermanos tan felices, la familia. Oye, esto es verdaderamente emocionante y yo recordaba cuando tú y yo conversábamos en plena pandemia sobre la historia de los centros comerciales y eso que tanto decías tú ese día, no es solamente, no es el primer centro comercial que ustedes están haciendo, no es la primera edificación, oye, nacieron en 1958. Mira, ¿cuántos edificios ha hecho la constructora Zambil en la Candelaria? Bueno, alrededor de 80 edificaciones. Mi papá, en verdad, en los años 60, cuando se creó la ley de propiedad horizontal, al principio de 1961, 62, él de una vez comenzó y aprovechó esta ley para hacer vivienda y poder venderla a distintos propietarios en una sola edificación. O sea, él desde muy joven y desde que la ley estaba muy joven, cuando la promulgaron, la ley de propiedad horizontal, comenzó, digamos, en la zona de la Candelaria, en San Bernardino, de repente, una u otra edificación, hay un edificio en San Bernardino que siempre decimos que es el primer edificio que hizo constructora Zambil y después, muy cerca de San Bernardino, la zona de la Candelaria, casas viejas, casas viejitas abandonadas, comprados terrenos, y una casa que de repente en un momento vivieron 6 personas, 8 personas o 10 personas, de repente se pudo, se densificó y vivían 80, se hicieron 80 apartamentos, 100 apartamentos, 120 apartamentos, y de esa manera se modernizaba la ciudad, si se quiere, porque se hacían estacionamientos, porque las plantas bajas hacían comercio, o sea, se mantenía la actividad comercial, y era mixto, pues, en plata bajas, área comercial, y para arriba, pues, apartamentos. Mira, cuántas... Las edificaciones. Mira, llama la atención la envergadura en la que ustedes se meten, porque, volviendo al Zambil, mi esposa y yo salimos asombrados, viendo los detalles, el estacionamiento, algo de primerísimo nivel mundial, y qué bonito cuando tú decías que no solamente es Caracas, todos los Zambil que hay en Venezuela, y el que está en España, y el que está en Curacao, y el que está en República Dominicana. Oye, qué manera de asumir con valentía y con visión obras de alto espectro, ¿ah? Sí, tú sabes que cuando nuestro primer Zambil fue en el Chacao, en el año 98, y sentimos que la arquitectura de este centro comercial aún iba a ser mejor que la de Zambil Chacao, porque aprendimos ciertas cosas, por lo menos, del espacio que estuvimos, lo que llamamos ahorita zona gourmet, es un área de lo que se llamaría antiguamente la feria de la comida. Lo hicimos diferente, con una arquitectura mucho más importante que la que tenemos en Zapil Chacao. Nuestros pasillos son más anchos, nuestros locales son más altos. O sea, había un tema de arquitectura, y si tú te pones a ver por fuera del Zambil, tenemos las aceras mucho más anchas, para que la gente pueda caminar tranquilamente y peatonalmente, sea un centro comercial que invite a la gente a venir caminando, a venir desde el metro, a venir desde cualquier parte. O sea, arquitectónicamente, el edificio está mucho mejor concebido. ¡Qué maravilla! Mira, ¿cuántas escaleras mecánicas tiene Zambil la Candelaria? Tenemos 32 escaleras mecánicas. Claro, porque es un edificio vertical. ¡Qué bárbaro! Ahora, el porcentaje de construcción, Eduardo, en esa zona, es una zona que el porcentaje de construcción, es CM, Comercio Metropolitano, permite 500% de construcción. Nosotros apenas llegamos a la mitad. O sea, que por ordenanza, podríamos haber hecho todavía el edificio mucho más grande, mucho más vertical, o sea, como los edificios que uno ve en las ciudades importantes, en las capitales importantes, como Nueva York o como en Madrid, que tú ves edificios de 50 pisos, de 20 pisos. Aquí podíamos haber, con ese volumen, podíamos haberlo hecho hasta de 12 pisos. Pero lo hicimos nada más al 50% porque pensamos que era suficiente para hacer un centro comercial Zambil. Yo ayer, cuando llegué a mi casa, agarré un papelito, tomé nota de aquello que alcancé o creí recordar. Porque es que a mí lo que me gusta de la manera de comunicar de ustedes es que primero hablan con hechos y segundo, tienen mucho número, tienen mucho que mostrar. Yo creo que ustedes batieron récord este domingo de asistencia, entrada de vehículos al Zambil La Candelaria. Yo creo que este es un centro comercial que se convierte en una razón más para ir a La Candelaria. Bueno, ¿cómo sanearon los alrededores? El elevado que une el Andrés Bello con la Urdaneta es otra cosa. Mira, todo se revalorizó en los alrededores del Zambil La Candelaria. Automáticamente con lo que ustedes han hecho. Bueno, la verdad que sí. La verdad que nosotros tratamos de hacerlo lo más profesionalmente posible porque queremos que la gente viva una experiencia. No es nada más que vengan a un sitio de compra que obviamente es importante pero queremos que la gente se salga con lo que tú estás mencionando, que tú fuiste. Y no queremos a Eduardo Rodríguez que venga al Zambil, sino queremos que regreses al Zambil. Y yo estoy seguro que te dieron las ganas de regresar en un momento diferente, en familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, con quien tú quieras, con tus amigos. Volver a ese centro comercial a vivir la experiencia ya no de una inauguración, sino a vivir la experiencia del día a día. Y de eso se trata, los centros comerciales. No que la gente venga, sino que la gente regrese, que lo conviertan en un hábito para hacer diferentes cosas. O sea, ir de repente a un banco y te vas, eso es válido. De repente vas y te quieres comer un helado e irte, eso también es válido. Vamos a tener 10 salas de cine que están en construcción todavía. El Zambil no está completamente listo, pero eso también es algo bueno porque cada vez podemos dar un motivo para que la gente regrese al centro comercial. Mira, y algo contundente. Oye, lo abrieron en 7 meses después de la devolución. Mira, eso merece un aplauso de pie. En un momento cuando tanta gente se ha ido del país, que ustedes se sumerjan cada vez más porque cada centro comercial requiere la atención de ustedes como constructora, porque esos son hijos que ustedes nunca van a abandonar, que exigen mucho tiempo, mucho esfuerzo. Esto es un récord que hay que aplaudir de pie. Esto de los 7 meses, Freddy. Sí, mira, eso hay que hacer un reconocimiento. Está bien que lo hagan a Zambil, pero también debajo de nosotras hay una cantidad de empresas venezolanas, de gente comprometida con el país y en el momento que nosotros los llamamos inmediatamente se abocaron también empresas pequeñas, los que reparan escaleras mecánicas, empresas eléctricas, los que volvimos a cablear, la parte eléctrica del centro comercial, en lo que requerimos. Vinieron rápidamente y sacaron, digamos, como quien dice, esas garras y esas ganas de volver a recuperar ese centro comercial. Muchas de ellas habían trabajado con nosotros en el 2005, cuando nosotros iniciamos. Otras son empresas nuevas. Pero mira, aquí había un sentimiento, yo diría que un sentimiento nacional y yo lo digo, mira, no es nada más el efecto de que se mejoró la industria en el área comercial. El Zambil, en mi opinión, también empuja a otros empresarios, a otros sectores diferentes, agrícola, sector médico, sector industriales, sector turístico, a dar ese granito de arena que ahorita Venezuela no necesita. Freddy, mira, Freddy, remata porque estoy pasado hace rato. Te quedan segundos y disculpa. Mira, vamos a rematar diciendo lo siguiente, que Zambil sirve un símbolo para que otros empresarios en todos los sectores del país le echen pichón. De alguna manera, nosotros los venezolanos tenemos mucha creatividad. Vamos a buscar la manera de que podamos brindar, dar nuestro granito de arena en diferentes sectores de la economía nacional y que la empresa privada también, de alguna manera, haga su aporte importante y tan necesario que necesita el país en estos momentos. Bueno, excelente, Freddy. de nuevo, felicitaciones y gracias por hacernos soñar y comprobar de que somos capaces. Saludos a toda la familia, a todo el equipo. Un gran abrazo. Gracias a ti por ese aprecio y ese cariño que lo demuestras a cada rato por nosotros. Bueno, un gran cariño. Freddy Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales Cabececo. 80 edificios en la Candelaria. Yo después que lo dije ayer, yo dije, ¿será que yo escuché mal? A la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!